Cuento de otro bro. Uno, dos, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Dice ya, instale un botón, pum. Grabando, escucha. Manda esa mierda. Yo me acuerdo que cuando hice esa mierda en online fue más difícil que en offline, bro. Igual ese tiempo era como... No sé. Estaba un poco más traiga que ahora, pero pues nada. Tengo hasta TheWheelTing de esa mierda, la verdad. Esa mierda sí que fue como... La aburrición suprema que me habéis hecho en la vida Estoy... una hora y treinta minutos con Mr. Reddy solo en ese puto vueltín Man que largo que fuese mapa de mierda Se pueden tomar pills? Para parar virus? Si, nada que lo cure, nada que lo cure puede tomar Ok Se puede usar hierbas rojas, se puede usar hierbas azules Yo lo veo absurdo porque esta hablando con una persona que se ha pasado ambos modos solo Entonces no hay competición, me entiendes? Puede decir lo que quiera decir, pero es que no va a tener razón Una cosa es hablar y otra es tirar factorías Y ahora no habla mierda, el baile suelta el video Le dice Se saco el miembro, se lo coloco en la cara y se lo va colocando Me parece que en este momento en el que paso los videos Llegó esta cola a ver que la puso en la mesa así ¿Qué vas a hacer? Literalmente Bueno, vamos a subir otro video O que acabo no me ponga triste hoy muchachos Nice Ya me rompiste mucho el corazón Ah vale, yo le voy a hacer un video diario y voy a cumplir con la cuota de hoy Lo que me siguen a mi no? No, viene para acá con nosotros al baile No, no muchachos, quien le dijo a Nioh que se había dado el breakwebano Que por favor le diga que se hizo un gran daño a la humanidad ¿Qué? ¿Qué? Ah mierda Me llegó el ácido de... Al intelecto, guano Pero ese ácido de mierda me... Tuvo un realcance de esa puta Eso es similar al hecho de que... De que... De que... Ese mismo daño que le hizo la humanidad a la persona que le enseñó a modiar a Riuli Si weón... Puta loco Si Yo se que ni enseñó a modiar a Riuli Ey... Aval... Muestro de puta Muestro de que tengo que escribir Porque creo que yo tengo unos grabados que ya están Ese es de un Showdown 1... Así ya está Showdown 1... Terror C Pero si te manda una lista hijo de perro Si estoy revisando y que puta nada Pues quedando con la obra weón Cuando estuviera de R nos sacamos a piñas weón Si, 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 si No, es que a ver... Tengo un SD 1... Que fue victoria Creo que es V... Creo que es VH Y yo me acuerdo que... Que esos Showdown 3 del terror se son divertidos weón Oye pero a mi no me interesan los fails o las partidas casuales bro Si no, es que... Lo que pasa es que yo no... Nombramos todas esas mierdas Pues yo no me di los videos completos O sea que este ya están... Pero tiene que irse al final Y ver que diga que si... Tengo un Showdown 1... Melee only half-horror... Si... Esa no es la que falta por eso... No weón... No weón... No weón... No weón... Mira que este ya es... No sé... Lo ahorro... Only Night Poison... Yo creo que este... Esto ya es viejo ya... Ya está subido de paso... Only Night Elimination 1... A ver... Si... Ese falta... Ese falta... De hecho... A ver si está acordado... Eso no es lo que falta... Actualice la lista una vez... Que ya lo vas a... No... Aquí no puedo ahora... Bro... Tico de puta... No se buguea... Dale bro... Me estás perdiendo el tiempo... Mi puto... Ahí está... Al fin... Ahí va... Ahí va... Es que... Puta leche de mierda... Nomás sirve para... Usar esa boca de mierda... Y para... Chuparte los huevos... Que Abba... Abba se te chiza... La, con la Reyes Likers... Eh... Ya me acordé de esa mierda... Ay... Le chupa el culo... Puta que risa... Pues si se acuerda, si se acuerda... Si se acuerda... Porque fue el contexto... De los... De los chistes más basura que hiciste... No, el Nate un día estábamos jugando y creo que va a ser jugado al baño Se imaginan a uno en el baño que la Regis le limpió en el culo No... Entonces que pasa? Entonces van, estamos jugando a Shodun Trey, me pega la Regis le dice Uy, le lambio el culo Que chiste de mi Le quedo pero limpio Mi padre esa partida se la pasó riéndose todo lo que creó La partida está grabada, ¿no? Sí, sí, es el Showdown 3 Ultra Nightmare No, es que yo me río Esa Hay muchas, güey La de un día normal en donde La del Showdown 2 de Sterling Un día normal en Australia Uy, sí, güey, es que esa partida es muy épica Porque llegamos a irando a ese alemante chiquito Y es que no, güey, estamos con osquitas Osquitas Algin Puta, güey, nos quedan dos quitos Voy a compartir Bala de ácido El virus sube más rápido, cabrón Güey, pero qué, marica Cuánto, cuánto ¡Ayuda! 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 ¡La bala ácido! Y el control ¡Ayuda! ¡Qué guatapac Isto!! Allí está, güey ¡Qué guatapacitito! ¡Wing! There's the bomb switch There's the bomb switch There's the bomb switch right there Nice 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 He's the drumroll Tercito Stratido Puta me pego el malpario ese porque el lag no me deja ver bien felicitando o no Porque te paraste enfrente de él a pegarle bro no se para que Innecesario fuck Que? se le dijo puto se movio a la derecha? Osea estaba de frente a mi y luego apareció a la derecha? What? Me cuento este besito A ver cuando lo ves Pues yo lo que veria seria alejarme y dejarlo ir no? La verdad Más porque ya esta ahí Y que es también que se vaya atrás y hay que matarlo Mira ahí esta De todas formas Frank ya estaba ahí pegando el albos Osea no iban a morir a molestarlo osea Si obvio eso Pasa que claro yo ahí tengo un poco de lag y no veo bien Cuanta vida le queda realmente osea no se si doy bien los golpes pero Pero no te van a venir a molestar de todas formas no es lique Ya 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 por eso digo que no hace falta matarlo Ahí esta Nick ese fue el rol tuyo bro Alguien agarre el rifle de acá Lo Agarro yo Aprovechando que no se de cómo me va a pedir la pistol ahora que la veo Podemos hacer esto, ¿sí? ¿La pistola de... qué? La Burs Eh... ¿La Burs no está acá? No, por eso creo que la dejé tirar a Efe, me volví a agarrar Hello to my little friend, bitch Ay No, tu yo, amas Uff Pobre lo pelazo, Ropio Mano, yo literalmente Es el run que dice hace rato, el Mr. Red Uff Me robó nomás, creo que, ¿el león? No, porque me corrió Bueno, a este hay que matarlo rápido Que es un hijo de puta Sí, pero... Que se puede decir, no es bien antes de bajar No, está en la posición rueda de mierda ahí Espera Ahora No, pero todavía no, todavía no Todavía no Y ahí queda un poquito más Llegado ¿Qué hacerme, pues? Ya me voy moviendo ahora ¡Dale, marica! ¡Estoy aquí, puto! Está, nice, nice, nice Quedo mirando a la pared ¡No, maricón! ¿A dónde vas, putito? ¡Me viste, marica! Man, que eso es más raro, así que por lo general ya... ¡No! ¡No! ¡Muy allá! ¡No! 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 No, no, bien matado, desgraciado Si no, recuerde No, igual ya tengo el rifle de que me, no pasa nada Mi vida es mierda A dormir juntos Es claro que se vaya, es claro que se vaya Quería ver algo Balas de shotgun están al final, Snake Muchas gracias Ven, bro Me voy a tomar esta roja Oye, ¿quién es el agro? Ni idea, yo ni lo vi Bueno, igual, todavía no bajó así que no León vas a perder toda la vida ahí, ¿no? Arriba del techo Samanta No sé quién tiene agro Samanta, Samanta Yoko Otra vez, bro Uff Ese león solo sigue a Yoko, o sea, es muy... Ahí está Ahí va Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oye, Fabri Ya se moliste otra vez Cuidado Hola muchachos ¿Qué pasó, papá? Creo que tengo la pro, ¿sabes por qué? Porque no veo estas vidas subidas, ¿no? No, el video ya se ha subido Hablo del puto, la del puto... Rayo String, weón Puta, no Yo, la verdad, uno de los clips que más me lamento que se ha perdido fue... Ese de Faber en Underbelly que le agarró el zombie Rayo McQueen, ¿te acuerdas? El de Terror C Jajaja No no no, es que estabamos jugando Terror C Underbelly Samanta, dame una roja Toma esto No, dámelo a mí, dámelo a mí, yo tengo la mano Ah, pensaba que la tenías ya No, 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 no miré Cárgala ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿quién se encarga del...? Primero que pueda, ¿no? Ah, bueno, pues nada yo. ¿De qué? De este amiguito. Ya sé todo por seducirme y yo voy 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 voy... Eh, ¿quién quiere...? ¿Granada? ¿Puedes llevar? El lava. Aquí, aquí. No, no, no puedo. Ok, yo estoy... No, ya, ya, digo Samantha. Yo necesito el hammer, por lo menos. Ya, listo. El gym también puede hacer el combo con la lanta. Sí. 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 Sí, pero el timing es otro. Bueno. Eh, no es el mismo que con la obtuvo. Sí, es más difícil. Pero bueno, igual te acostumbres. Más estricto. Eh, Aba, te doy el... El... El launcher este que llevo. ¿Dano? No, no, no. ¿De qué? ¿De qué? De la bala de... ...fuego? ¿Mana de fuego o no? ¿De qué? A ver qué? Son las explosivas aquí 7 años Mano hijo de puta 7 años después Para lanzar esa mierda Tal Va para alguno de ustedes No sé quién Saca Posición de mierda La verdad Voy a lanzar esa caca Ahora sí Ahora sí No hay buena posición Ahí está el buen switch Let's go Oh 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 Capio rápido Lo estoy entreteniendo Para que no se vaya Sí, claro Muy limpio Muy limpio Bro Yo no sé por qué hay unos pendejos vanillas que no matan, que le tiran el rocket al otro, viste, al lento, al... Sí ¿Lo vas a tirar otro? ¿Lo vas a tirar otro? ¿Comé? ¿O no? No, le disparé No. 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 No, no, dale, dale. Dale. Va por ti. Le rob. Le dio? Le dio? No. Le rob. Le rob. Te va a pegar. Es que en mi pantalla si le dio, por eso dig. Por eso tio. Ahí le dio. No. Help me. ¿Estás bien? ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Qué ha sucedido? Espera mi última bala. Buenas noches. Adiós. No te dejes. Ahí va el gran supuesto cumber de oro. No te dejes. Muchachos es muy difícil cambiar mi nombre a fungus pero con manos, verdad? ¿Cómo? Puedes cambiar mi nombre dentro del servidor y ponerme fungus pero con manos. No, 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 no. ¡Helpme! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Oh, ducha, ayuda! terminamos todo en fine excepto el hum falso ese que se hace llamar el verdadero bueno amiguito espera la llave nada muchachos criminal criminal bueno vaya suyo el vio de hoy